La Universidad Mayor de San Andrés celebra con entusiasmo el Día del Internet. La inauguración de las actividades contó con la presencia destacada de la rectora, doctora María Eugenia García, y el vicerector, doctor Tito Estevez. Como parte de la celebración, se dio inicio a un ciclo de webinars titulado Brecha Digital en Bolivia, Estrategias para Reducirla, llevado a cabo en el Paraninfo Universitario. Este ciclo busca abordar las diversas dimensiones de la brecha digital y explorar soluciones prácticas y estratégicas para su reducción en el país. Los temas abordados en los webinars incluyen una amplia gama de tópicos relevantes y actuales, como historia de Internet y retos futuros, redes académicas para la investigación y educación, políticas públicas en ciberseguridad, servicios de nube e inteligencia artificial.